Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy, Mike Lee. Es difícil encontrar improvisación en mis películas. Están muy estructuradas, pero es cierto que todo en ellas procede de largas y elaboradas sesiones de improvisación durante largos periodos de tiempo. Literalmente, ello llevaría a la gente a preguntarse, ah, bueno, entonces en tal caso, ¿quién es el autor? Lo cual es profundamente tonto, ¿verdad? A diferencia de otros cineastas, aquello que hago es que no voy buscando material para adaptar. Eso no me interesa porque no es lo que yo hago. Se trata de crear nuevos mundos, y los mundos no se crean de la nada, proceden de todas partes. A veces ni siquiera sabes de dónde, simplemente llega. Y llega porque estás ahí fuera, presente. Yo vivo afuera, en el mundo real. Conocido por secretos y mentiras, Happy, un cuento sobre la felicidad, o Another Year, Lee estuvo casado con Allison Stedman. Su padre era doctor y su familia judía, inmigrantes de Europa del Este. Sus padres se conocieron en 1936 en Manchester, y él mismo sería padre por primera vez con 34, cuando su esposa Allison, ahora su ex, diese a luz su hijo Toby en 1978, y en 1981 tendrían su segundo hijo, Leo. Mike consideraría que ser judío se trata de alguien que crece en ese entorno determinado que define, de ahí que no pueda afirmar ser de clase trabajadora, del norte o del sur. Estos son hechos innegociables. Mientras se distanciase de su existencia judía, muchísimas cosas permanecerían como su obsesión gastronómica, una cantidad exagerada de lecturas de Isaac Bashevis Singer y Saúl Below, porque un judío nunca deja de ser judío. Mike lleva barba desde marzo de 1967, porque considera el afectado una pérdida de tiempo, un hábito sucio, irrelevante y un innecesario consumo de recursos. Toma. Como yo. Como tú. Sus películas envuelven una amplísima gama de emociones, usualmente centradas en la clase trabajadora británica, poniendo de relieve las relaciones humanas, particularmente aquellas desarrolladas en el seno familiar. Leslie Manville y Timothy Spall serían sus actores fetiche más solicitados, y los protagonistas de sus películas suelen ser inadaptados inteligentes, que se niegan a conformarse con las normas y expectativas de la sociedad. El modo en que lo hago y lo que trato de decir no tiene absolutamente ninguna diferencia relativamente al cine y al teatro. Hubo un largo periodo en los 70 que alterné entre obras de teatro y películas, pero la cuestión es que soy mucho más feliz haciendo películas. El teatro está bien cuando lo haces, pero el cine es mi hábitat natural. Me gusta Ken Loach. Siempre nos llevamos bien, pero hacemos cine desde perspectivas muy distintas. Él hace películas de propaganda sin pedir disculpas. Con su objetivo bien claro, no te deja dudas respecto a lo que quiere decir. Por otro lado, yo espero que te queden un montón de dudas sobre lo que trato de decirte cuando ves una de mis películas. Espero que nunca hables de una de mis películas con clara noción de lo que digo, porque quiero que tengas un montón de cosas sobre las que discutir y ponderar. Y Happy, un cuento, no es excepción. La idea de una felicidad no adulterada es básicamente una tontería, y en la película se despliegan toda suerte de complejidades procedentes de la experiencia. Todo o nada tiene algo muy personal, autobiográfico y emocional, y secretos y mentiras. La hice por mis preocupaciones relativas a la adopción, tal y como el secreto de Vera Drake, que me vino cuando me acordé de una mujer en particular que era una abortista cuando yo era tan solo un niño. Soy suficientemente mayor para saber cómo se vivía cuando se tenía que recurrir al aborto ilegal. La mayor parte de su trabajo, tanto en el teatro como en el cine, se llevaría a cabo sin un guión al uso como punto de partida. Él y sus actores improvisan los personajes y las escenas bajo un cuidadoso control por parte de Mike. Y cuando los actores van a sus audiciones, siempre les pide que se sienten en la mesa mientras él les observa. Y eso que sigue siendo por excelencia el hombre sin guión, lo cual no ofrece ninguna seguridad respecto a lo que será el trabajo. Además, jamás discute sus decisiones de casting, lo cual es considerado el mayor de los sacrilegios. No hablaré de una película, incluso si se trata de un presupuesto inusualmente grande, siempre y cuando existan compromisos relativos al cast. Graduado por la RADA, Real Academia de Arte Dramático, sería uno de sus miembros asociados galardonado con el OBE, Officer of the Order of the British Empire, en 1993, en la lista de honor de la reina por sus servicios a la industria cinematográfica. Su obra de teatro, Abigail's Party, de 1977, estrenada en el New Ambassador Theater, sería nominada en 2003 para un Loris Olivier, Premio Teatral a la Mejor Reposición de 2002. Aquella sería una de sus más aplaudidas películas realizadas para la BBC dentro del espacio Play for Today. En 1997, sería jurado en la competición oficial de la 50 edición del Festival de Cannes, residente de la competición oficial del Festival de Berlín en 2012, residente de la Escuela de Cine de Londres y galardonado como Fellow of the British Film Institute, en reconocimiento por su sobresaliente contribución a la cultura televisiva y cinematográfica. Dirigiría tres actrices nominadas al Oscar por actuaciones en sus películas, Brenda Bleskin, Marion Jean-Baptiste e Imelda Stoughton. Sus diez películas preferidas de todos los tiempos serían El Árbol de los Zuecos, de Hermano Olmi, Cuentos de Tokio, de Yasuhiro Ozu, Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov, Los 400 Golpes, de François Truffaut, La Muerte del Señor Lazarescu, de Christy Pouillou, Canciones del Segundo Piso, de Roy Anderson, Con Falda hacia lo Loco, de Billy Wilder, Días de Radio, de Woody Allen, Siete Ocasiones, de Buster Keaton, y How a Mosquito Operates, de Windsor McKay. Su productora Thin Man Films, Fundada junto a Simon Chine & Williams en 1989, Sería el nombre más inapropiado considerando Que sus dos emprendedores fundadores Eran gordos en lugar de delgados, como su nombre indica. Aquella sigue llamándose así después del fallecimiento de Simon. Ahora que su nueva socia es Georgina Lowey y Mike, Ya no está tan gordo. Hace mucho que dejé de preocuparme por cómo la prensa me retrata, Porque al final no es tan importante. Todo aquel que me conoce sabe que hago lo que hago con la mayor de las integridades. Si da el caso de que hay mucha gente que no puede ver o no ve mis películas, Realmente no pienso que eso tenga nada que ver conmigo o la naturaleza de mis películas. No es negligencia por mi parte. Tiene que ver con el continuo problema de la diseminación del cine británico en las salas Y el dominio de Hollywood. ¿Pero me siento descuidado? No. Con la mano en el corazón. ¿Qué va? Me siento afortunado. Consigo hacer películas sin tan siquiera enseñar un guión. Siendo sincero, el hecho de que me permitan hacer lo que hago del modo en que lo hago No deja de sorprenderme. Hay momentos en que tomas aquellas decisiones. Como cuando decidí que nunca dirigiría un guión convencional escrito por otra persona O incluso trataría de escribir uno así yo mismo. Después de eso, sentí que podía seguir hacia adelante. Pero mi tragedia como cineasta ahora mismo es que no hay un techo muy limitado en la cantidad de dinero Que me pueden conceder para hacer una película. No saben de qué tratará y como no trabajo con estrella si no hay guión Y realmente con gran pasión tengo que tener los recursos para pintar un lienzo mucho mayor. Recomendamos Secretos y Mentiras. Chao. Bye. Chao. Un saludo. Chau. Chau. ¡Gracias!